¡Suscríbete al canal! En el DLC 9 que tenemos hasta ahora Además, vamos a hablar también de este evento Las recompensas y demás Y creo que este vídeo Recomiendo que lo veáis Si queréis darle un like Por todo lo que hemos vivido de Dragon Ball Xenoverse 2 Sería brutal, pero me gustaría que lo vieseis ¿Vale? Para todos aquellos que están indecisos a la hora de Comprarse el DLC 9 de Xenoverse 2 Y para que sepáis el contenido que sale En Dragon Ball Xenoverse 2 Respecto a Ribrian A Vegeta y este DLC 9 Llamado DLC Ultra Para Pack 1 que sale Ya hay fecha el día 9 de Junio Bien, vamos a hablar de todo Eso aquí y para eso necesito que Prestéis un poquito de atención Mi nombre es Mark, bienvenidos al canal y bienvenidos A Dragon Ball Xenoverse 2 Bien Saiyans, lo primero que vamos a comentar Antes de empezar el vídeo Es que tenemos un evento De Bills, Impulso Dios De la Destrucción Que está hasta el día 22 Creo que hoy es día 22 Hasta las 10 de la noche Y las recompensas son La ropa de Bills Algunos trajes en bikini Y recomiendo hacer 100.000 puntos ¿Vale? Si queréis hacer el evento Lo podéis hacer No hay ningún tipo de problema Y sin ningún tipo de inconveniente Podéis ejecutar Este evento Yo no lo voy a hacer Porque siempre hago Los mismos eventos Y estoy un poco cansado De hacer siempre Todos los eventos Digamos Iguales Entonces vamos a descansar Un poquito de los eventos Y vamos a hablar del DLC De Dragon Ball Xenoverse 2 DLC 9 Se ha anunciado la fecha de lanzamiento Para el 9 de junio Y Nanko Bandai En las páginas de Estados Unidos De España Y de Latinoamérica Han sacado las capturas De lo que es Ribrian El personaje de Dragon Ball Xenoverse 2 Que va a venir en el DLC 9 Y es el personaje Junto a Vegeta Super Saiyan God De este DLC 9 No se ha anunciado Ningún personaje más Parece ser que estos dos Van a ser los dos personajes Que van a salir El día 9 de junio En el Dragon Ball Xenoverse 2 Aún se espera Una actualización gratuita Con figuras y demás Pero Va a ser el primer personaje Que va a tener Todas las habilidades personalizadas Es decir No van a copiar Ninguna habilidad Al parecer De ese personaje Como se tendrían que haber hecho En todos los DLCs Antes de empezar A enseñar las capturas A enseñarlo todo Dejadme decir en este vídeo Que En el canal secundario Que tenéis en la descripción A nombre de canal secundario Estamos jugando Todos los días En directo A GTA V Nos lo estamos pasando Muy bien Me estáis ayudando mucho Nunca he completado la historia Y me gustaría decir Que si queréis suscribiros A ese canal Y activad la campanita Para estar en directo conmigo Como una familia de Saiyans Lo agradecería Porque después de pasar la historia Jugaremos al GTA Online Al Red Dead Redemption 2 Al Red Dead Art Online Y nos hemos pasado ya Al Red Dead Redemption 1 Y al Red Dead Nightmare En ese canal Así que si queréis estar por ahí Jugar conmigo al GTA Online De PS4 De PC Y hacer cositas Os podéis suscribir Bien Dicho esto También voy a subiros Esta semana Si puedo Un vídeo De lo que es para mí El mejor mando De Nacon ¿Vale? Para jugar A los videojuegos De Dragon Ball Va muy bien Es un mando profesional Para competitivo Que va genial Y realmente es increíble Y para finalizar Pues vamos con el vídeo ¿No? El contenido del vídeo Bien Nos vamos a ir a la página De Nanko Bandai ¿Vale? En la cual Ha subido un tuit Lo ha subido el 21 de mayo Ayer Este vídeo lo estoy haciendo Un poquito tarde Porque ayer subimos el vídeo De Naruto Que podéis ir a verlo Y antes de ayer El de Infinite World Y bueno Básicamente nos dicen En el tuit Directa Desde Dragon Ball Super Ribrian Traerá Una gran dosis de amor A Dragon Ball Xenoverse 2 En el nuevo Ultra Pack 1 Que se lanzará En junio De 2019 La fecha Al parecer Es el 9 de junio No sé si la van a cambiar Si la cambian Se ha filtrado como 9 de junio Y es por ejemplo El 20 de junio O el 20 y pico Puede ser que a lo mejor Haya más contenido Pero al parecer Ribrian No ha tenido mucha aceptación Vamos a ver las imágenes En la primera imagen Nos encontramos a Ribrian Haciendo una habilidad Y dándole a nuestro patrullero Esto va a salir en el mismo tiempo En Nintendo Switch Y en Playstation 4 Y bueno Son las habilidades nuevas Aquí tenemos la otra habilidad Que viene de Dragon Ball Super De Ribrian Que no está mal A ver Como novedad Habilidades nuevas Pues vale Es lo que tendrían que haber hecho En todos los DLCs Pero es un personaje Que no ha llamado mucho la atención Aquí tenemos a Ribrian Haciendo otro tipo de habilidad Y por último Ribrian Pues contenta Haciendo supongo La carga de energía de Ribrian Llena de amor Y demás ¿Qué es lo que pasa con este canal? Con este contenido Por así decirlo La gente no lo ha aceptado muy bien Y yo lo entiendo Pero en algunas partes No estoy conforme La han llamado gorda a Ribrian ¿Qué personaje está gorda? No la queremos aquí Por lo que respecta al machismo No estoy a favor Yo creo que A mí, por ejemplo Ribrian en el DLC No me gusta No porque sea mujer o esté gorda Sino porque es un personaje Que a mí No me produce epicidad Hubiese puesto a Broly En su fase normal A Paragus Hubiese puesto otro tipo de cosas Ribrian No Para mí no es un personaje Transcendente Sí, sale en el torneo de poder Pero el hecho de que sea mujer O que esté gorda Creo que no tiene nada que ver ¿Vale? A Monstruo Buu está gordo Y todo el mundo lo quiere Por ahí No me gustaría Que mis suscriptores fueran ¿Vale? Porque esto es una acusación de machismo Que a mí no me gusta ¿No? Entonces Ribrian Las habilidades están bien Vegeta Super Saiyan God También tendrá habilidades Pero algunas seguro Que van a copiar Y Para la actualización gratuita Pues parece ser Que vamos a tener Lo que viene siendo Pues bueno Pues A figuras del modo héroe coliseo Nos han lanzado así Nada especial Vamos a tener también A Gogeta y a Broly Nuevos números de figura Para el nuevo modo héroe coliseo Y bueno Nosotros sí que vamos a subir vídeos En este canal del modo héroe coliseo Mi opinión de todo esto Creo que Nanko Bandai Está alargando mucho Los DLCs de Xenoverse 2 Xenoverse 2 para mí Es mi juego preferido De Dragon Ball Lo amo Me ha dado La oportunidad de conoceros La oportunidad de traer Muchísimo contenido al canal Pero creo que todo Tiene su caducidad Y creo que este DLC No es Un DLC muy bueno Recomiendo la compra Pues yo sí lo voy a comprar Como fan de Dragon Ball ¿No? Pero A mí este DLC Me deja un mal sabor de boca Creía que iban a poner Más contenido Y más Si llevan tantos meses Para hacer un DLC No vamos a hablar De Dragon Ball Xenoverse 3 Ya dije que no iba a hacer Más vídeos Habrá que esperar Lo que pasa en L3 Con el Dragon Ball Project Z Pero sí que es una buena etapa Para cambiar de videojuego Y le estoy dando mucha ilusión Al Project Z Vamos a subir mods De Dragon Ball Xenoverse 2 Vamos a estar en el canal secundario Pues bueno Pues jugando Básicamente GTA V Y otro tipo de juegos Os podéis suscribir Me podéis seguir Para ver todo ese tipo de juegos Y aquí Pues vamos a subir El contenido del DLC 9 Claro Del Ultra Pack Lo vamos a subir Pero que sepáis Que a mí Ribrian Tampoco me ha gustado mucho Vegeta sí Pero Ribrian no Y vamos a subir En vídeos Todo el contenido Aquí al canal Principal Pero quiero Que sepáis Que mi opinión Es que Xenoverse 2 Creo que tiene que acabar ya Y acabar la etapa Buena Recordarlo como un buen juego Como una etapa buena Y ya está Creo que no hay que alargarlo más Creo que no hay que Que sacar tantos DLCs Porque eso al final Se vuelve en tu contra ¿No? El juego al final No cuesta 70 euros Cuesta 150 O 200 Entonces yo creo que Ahí debo dar la razón A mi público A mí Ribrian No me ha gustado Como personaje Como habilidades Novedosas Técnicas Pues vale Está bien Pero Ribrian Hostia Jogueta Ribrian lo voy a utilizar Una vez Y ya está ¿No? Por así decirlo ¿Traeré combates épicos? Sí ¿Traeré combates de Ribrian En el mapa del torneo de poder? Sí Pero no entiendo Por qué se pone a Ribrian A lo mejor en el DLC Ultra Pack 2 Ponen historia del torneo de poder No lo sé Si no van a anunciar Dragon Ball Super Como han dicho Creo que Dragon Ball Xenoverse 2 Debería de acabar Y deberían de hacer Un Dragon Ball Xenoverse 3 Con una historia Mejor contada ¿No? Para finalizar la etapa Y bueno Creo que sería un buen juego Creo que tendría buenas ventas Y creo que no taparía A Dragon Ball Project Z Pero bueno Todo se verá ¿No? También han anunciado una beta Del nuevo juego de Dragon Ball Online Que está en Japón Que lo vamos a intentar traer en el canal Si consigo una cuenta Así que quiero que estéis todos atentos Activen vuestras campanitas Me sigáis soltando en Twitter Y en Instagram Porque lo voy a anunciar por ahí Y nada Saiyans Deciros que es un placer Haber estado aquí Es un placer haber estado En esta gran aventura Compartiéndola Con todos vosotros Y me gustaría decir Que voy a seguir subiendo Dragon Ball Otros videojuegos de Dragon Ball Voy a seguir subiendo Xenoverse 2 Combates online Como dije Pero creo que el tema De los DLCs Debería de acabar Nanko Bandai Debería de replantearse No sacar ya tantos DLCs Finiquitar la etapa Y sacar un juego final De Dragon Ball Xenoverse Que lo englobe todo Y que a la gente le guste Porque personalmente Ese DLC Creo Que no ha estado Muy a la altura De lo que es el juego Yo hubiese puesto Más cosas Y sobre todo Si tardan tanto tiempo En hacer un DLC Por lo menos Que metan más personajes Más cosas ¿No? Yo creo que nos llevaremos Una sorpresa Anunciarán algo más Y para finalizar Me gustaría decir No hay ninguna transformación ¿Vale? Ninguna transformación Super Saiyan God Super Saiyan no sé qué No se ha anunciado nada ¿Vale? Porque hay gente que se cree Que van a meter una nueva transformación Para tu personaje Y no es así Se ha hablado de eso Se ha hablado en el canal Ya sabéis que tengo un canal De Dragon Ball Y que hablo de todas las novedades Pero no hay ninguna transformación Lo confirmo yo Y hasta que Bueno Ya veremos a ver Que es lo que pasa Y que es lo que nos anuncian Espero que os haya gustado el vídeo Podéis darle un buen like Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente vídeo De Dragon Ball Muchas gracias Y hasta la próxima Chao, chao